la madre el mío es niño la voy a mucho oye se nos va a abrir cosas vej 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 mira cómo mira cómo ahi me voy a gustar mi niño yo te he ayudado se me quedan ya mira tiene que dar otra vez niño si no nos va a abrir ya 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 es la argumenta